Voy a hacer una transmisión improvisada, ya que hoy estoy peor que ayer, y eso lamentablemente fue un poco el directo del juego. Vamos a buscar la pantalla número 2, bueno el mundo 3, el 1 fue el inicial, ese era el 2 y este es el 3. P***** P***** se bajó el agua. P***** … ¡Hé! ¡Los amarré las nargas! ¡Vamos a mariar las naves! P endillá a la sangre de la sangre Se puede detener a la sangre de los mon reached out ¡Hé! ¡Los amarré las naves! ¡Hé! 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 Vamos a marear las nalgas. Ya, pero yo brinqué. Vamos a ver otra vez. Todo. Vamos a ver otra vez. Si me lo había dolido, me lo había pedido a la gaza, pero no. Puta, me tolearon ahí, madre. Bueno, hay forma que se tiene un Super Kongo ahí. Ok. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se...? ¿Por qué pasó eso? ¡Ay! ¡Tengo que hacer las dos pantallas! ¡Qué sucio! No importa. ¡Consumbrado Game Mode! ¡Suscríbete! ¡Hum! 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 Shiro es que siempre hace super jump cuando no se van a hacer cosas porque siempre lo hace y digo que no.. Un poco mono si es aparte.. ¡Hum! Supongo que me matan de vuelta uno al inicio. Supongo que no está sin movimiento, no hace nada, como el monillo chiquitito, no hace este año. No hay algo abajo. No importa, que va a haber, se va a guardar aquí. Va a hacer el directo más, como se dice, más llevadero. Lo que me la hace, ¿no? ¿Vale rápido? No. 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 Que mundo más raro más Seguí lo que suena lleno de secretos, ¿así? Ok, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, eso es lo que tengo que opinar. Para las tres horas que duré en el anterior. Voy a hacer esto solo para matarme por aquí y aquí abajo. Bien. 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 Sé que me gustan esas pantallas en los que el mundo da su propio ritmo y juega la gana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero yo no hubiese ido para arriba Yo ya sabía que no había que hacerlo De ahí que lo quería hacer, no lo hice ¿Qué? Bueno, yo ya se pido ¿Qué? No, yo ya no No, pero yo ya no No, yo ya no No, yo ya no No, yo ya lo ¿Por qué yo no brinqué para arriba? ¿Por qué yo brinqué para arriba? ¿No se va petando para arriba? ¿Por qué yo brinqué 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 para arriba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Estoy patroleando! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Tienes que pararía, madre, eso es sinocina, madre. los errores de ese tipo, que el control hace otra cosa que no es lo que estoy diciéndole. Si eso más amores, debo yo pararlos ahí encerca. Ok, puede haber conseguido un super chagol. ¿Por qué brincasí? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero el brinque pararía, yo no sé dónde el brinque pararía, no entiendo. Pero ahora sí me estresa, ¿no? ¿Por qué pasa? Tendrías más de pinche, madre. Hay que dejar el brinque como no estoy diciendo yo que brinque, yo no dije que brinquear así. Esta vez, pero esto no va a llegar, ni con ningún brinque llega. Voy a guardar con el segundo, solo para ver qué tipo de brinque hay que hacer aquí, porque no entiendo. ¿No? ¿Y normal? Hay que llegar super congo a huevo aquí, porque uno de los dos brinques funciona. Ah, sí. Hay que llegar super congo, sí o sí. Ok. 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Pero esta es la nueva pantalla de dolor, ya que... hay que pasar como por mono. Pero si estoy grande, no puedo pasar por ahí. ¡Suscríbete! 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 Voy a apagar esa cosa amarilla arriba, voy a seguir el plano ahorita. Voy a apagar esa cosa amarilla arriba, voy a seguir el plano ahorita, voy a seguir el plano ahorita. Voy a seguir el plano ahorita, voy a seguir el plano ahorita, voy a seguir el plano ahorita. Voy a seguir el plano ahorita, voy a seguir el plano ahorita. Voy a seguir el plano ahorita, voy a seguir el plano ahorita, voy a seguir el plano ahorita. Voy a seguir el plano ahorita, voy a seguir el plano ahorita. de aquí pero no puede ser detallante y 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 Esto ya no sirvió. Pero no tengo que cuidar ese chango yo. Nada, se imagina haber hecho todo eso para pegar el chango así, el topo el pongo. Solo porque el control le da la gana de brincar así. Esto es el que me está dando problema, ¿verdad? Esto vamos a bajar por ahí. Pero ningún otro salto sirve. Yo brinqué así, yo brinqué normal. Ah, ya. Perfecto, será que se puede ir así. Yo no quería estar más en esa pantalla yo. Tengo más en esa que en todo lo que hemos jugado yo creo. Jefe. Sí, dicen que sí, ¿eh? No. 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 que lo rinca ¿Tiene muchos vampiros? No me acuerdo, yo creo que yo los vi al principio de la acera, pero no me acuerdo quiénes eran Si es un vampiro No me acuerdo No me acuerdo Yo creo que voy a cambiar la pelea Y eso, debe de perder el mono No me acuerdo No me acuerdo Yo creo, mi intención es que no pensara que haya que pegarle los murciélagos O algo así, no sé Para que fuera difícil A ver si no sabe qué grabar Que me parece que me tiró y se pone todo alzostado ahí afuera Si lo que está muy raro en este juego es que existen montañas que hay que pasar a otro juego No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué? ¿Qué? ¿Está morirá? ¡Vale! ¡Logado otra vez! Bueno, la pierda de poco Bueno, ahí parece que si yo llego bien puede tirarme ahí Puedes coger el avar y hacerme un mono otra vez Eh, hacerme el combo otra vez No puedo creer más que haya perdido el avar así Casi pasa otra vez ahí No puedo creer más que haya perdido el avar No puedo creer más que haya perdido el avar Claro, no es. Pero el otro del baño ya regresó. Esa música está andando ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué carepichas que son, hombre! No lo puedo creer lo que se han ahí. ¿Qué es la forma de correr? ¿Qué es la forma de correr con ese dicho? ¿Qué es la forma de correr? ¿Qué es la forma de correr con ese dicho? ¿Qué es la forma de correr con ese dicho? ¿Qué es la forma de correr con ese dicho? ¿Qué es la forma de correr con ese dicho? ¿Qué es la forma de correr con ese dicho? ¿Qué es la forma de correr con ese dicho? ¿Qué es la forma de correr con ese dicho? A con R Hasta en esta pantalla Esperí que no podía correr con R Ni siquiera sé si se puede decir Si el mono no me ocurre también Uy, pero te quete allá o qué es eso ¿Vale qué? Esto que me viene a hacer daño Lo que me viene a matar de una vez ¿Qué? 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 y aquel otro vega no puede ver en caer hay la bola que me perseguía también sí ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer algo? esto que estoy jugando, se ven salga vamos a la musiquilla vamos a la musiquilla vamos a la musiquilla vamos a la musiquilla ¡Suscríbete! 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 ¡Falta más! ¡Suscríbete! Messi Claro De jugador ... ... El terror Eso, es como vamos a jugar a los villanos a veces Si el villano mas malo del transportekar siempre tiene hay alguien más malo que lo controlo, lo sabe detrás de todo no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no no, no no, no, no no, no no, 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 no no, no no, no no, 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 no no, 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 no No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Pero eso lo... ehm... Ok, fue me a hacer skip ahí, sí, pero... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ok... Ok... No, 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 no... No, no, no... Ok... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se les ha olvidado el video sin gracia! ¡Suscríbete! ¡¿De qué trabajo?! ¡¿No acabe de correr de repente?! ¡Ahora que no sé de contra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca! ¡Suscríbete! 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 Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Este directo pudo haber sido cuatro horas o menos. ¿Qué tiene tres horas a esta hora? Si hubiera salido correr. Entonces, dos horas y media más. Cuarenta minutos del otro. Tres horas. Si dos horas veintinueve más. Bueno, dos horas y media. Porque no se ha costurado en el baño. Dijimos que dos horas y media más. Cuarenta. Tres horas y diez, tal vez. Vamos a volver aquí para que quede guardado el final. Y ya. César. Ya lo quiero cargar y ya. César. 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 aquí llega el directo con la imagen del final ahí del juego es no tiene otra cosa más tarde